Heineken abre las puertas de su fábrica en Madrid para mostrar por primera vez algunos detalles de la elaboración de la cerveza más distribuida del mundo. Allí nos explican todo el proceso de principio a fin. Heineken posee tres ingredientes esenciales, el agua que supone el 93% de la cerveza, la malta que aporta todos los nutrientes necesarios para la fermentación y la flor de lúpulo que añade ese amargor característico de la cerveza. La primera etapa del proceso es la fabricación de un mosto a través de estas materias primas, que luego se filtra y se enfría como fase previa a la fermentación. En este proceso, Heineken utiliza tanques horizontales en vez de los típicos tanques verticales. Esto facilita que la levadura genere unos compuestos que dan ese carácter afrutado tan característico de Heineken. Durante la fermentación, la levadura se alimenta del resto de nutrientes y como consecuencia de este metabolismo, genera el alcohol. A continuación, se enfría la cerveza a 0 grados y sufre una etapa de maduración durante varios días. Después se filtra y queda completamente lista para llevarla al área de envasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!